Soy Mariana Ramírez, fisioterapeuta, docente de la Universidad Autónoma de Manizales, especialista en fisioterapia en cuidado crítico. En esta época de cuarentena es muy importante continuar con nuestros tratamientos médicos y así evitar complicaciones asociadas a nuestras condiciones de salud. Para quienes hacen uso de medicamentos inhalados, vamos a hablar sobre la inhaloterapia. Recuerde que los inhaladores deben utilizarse con las inhalocámaras y no directamente en la boca, no solo para facilitar su aplicación, sino para garantizar una adecuada administración de los medicamentos inhalados, mejorando su efectividad y asegurando así la penetración del medicamento hasta los pulmones. Si se administra más de un inhalador, hágalo en el siguiente orden. Primero los broncohidratadores como el salmeterol, el salbutamol o la termutalina. Luego los anticolinérgicos como el bromoroipratropio o el atrovent. Y por último los corticoides como la flútica zona, la bude sonida o el pulmicor. Esta secuencia permitirá la apertura de sus bronquios y que la medicación administrada sea mucho más efectiva. Al momento de utilizar la inhalocámara, realice una adecuada higiene de manos. Colóquese la mascarilla de la inhalocámara, cubriendo herméticamente la nariz y la boca y oprima el inhalador una vez. Inhale lentamente por la boca tan profundamente como pueda. No se retire la mascarilla y realice una o varias respiraciones sin hacer un nuevo disparo. Si por indicación médica debe realizar dos o más disparos, espere un minuto entre uno y otro y repita todos los pasos anteriores. Si requiere la aplicación de más inhaladores, retírese la mascarilla, descanse por un minuto, ubique al otro inhalador en el espaciador y repita todos los pasos anteriores para cada disparo. Para saber si el inhalador aún tiene medicamento, sumerja el cartucho en un recipiente con agua. Si este flota, está vacío. Si se hunde con facilidad, aún conserva medicamento. Por último, limpie el inhalador y la inhalocámara frecuentemente. Guárdelos en un lugar seco y a temperatura ambiente y no olvide que los inhaladores son de uso personal. Vive la UAM en casa.